Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video más Así que hoy vamos a hacer un video muy muy diferente Ya que estamos en el mes de las mamás Vamos a salir a las calles de Son Sonata a hacer preguntas y respuestas Así que la pregunta va a ser ¿Cuáles son los regaños típicos de una mamá salvadoreña? Entonces ustedes vayanme dejándome ahí Sus respuestas que como lo regañaban su mamá cuando se cortaban mal O si hacían algo que a ella no le gustaba y le decía No dejes de hacer eso porque te voy a pegar o no sé Ustedes vean y me van poniendo ahí que es lo que van diciéndole a sus mamás Entonces hoy vamos a salir y vamos a ver qué tipo de personas nos encontramos Para hacerle la respuesta, yo creo que esto va a salir muy bien Si te gustó dale like, suscríbete Y así que compártanlo y activen la campanita para que les caigan siempre las notificaciones Cuando yo suba videos señores Aquí está una mamá así que le vamos a hacer una pregunta ¿Cuáles son los típicos regaños de una mamá salvadoreña? Que si se portan mal no hay partido, no hay juego ¿Otra, otra? ¿Otra? Si salís mal en las notas no hay juego, no hay tele, no hay teléfono, no hay nada Muchas gracias, muchas gracias, muy amable Bueno, ¿ya? ¿Puedo hacer una pregunta? Mira, mira ¿Cuáles son los regaños típicos de una mamá salvadoreña? Ah, los que son, te lo dije, ¿viste? En ese caso de la Anteburro Muchas gracias ¿Pero quieres salir a la televisión? Sí Pero va a salir en cámara No importa, va ¿Cuáles son los regaños típicos de una mamá salvadoreña? ¿O un padre? O un padre, usted que es padre, ¿vale? ¿Cuáles son los regaños típicos de un salvadoreño? Regaños, ¿no te pongo? Cuando va a reunir a su hijo, no sé cómo usted le dice Ya te voy a dar Es lo más típico Ya te voy a dar Porque castigar es mentira Nadie habla Ya vas a ver Eso quiere decir que Que algún castigo le tiene que dar Muchas gracias Muy amable Gracias ¿Cuáles son los regaños típicos de una mamá salvadoreña? Los regalos típicos No, los regaños Cuando los regaña Bueno, lo único que Cuando los regaña Si le llaman la atención Pero no vulgarmente Sino que En una forma ¿Verdad? ¿Pero usted cómo le regaña a su mamá? Que siempre le decía lo mismo Algo típico de una mamá Ah Usted siempre Lo que me decía era Mira Vaya Cuando uno hacía algo malo en el hogar Vaya Ella le decía Mira No quiero que hagas eso ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Porque Pues sí Eso es malo Lo que estás haciendo Que no No quiero que Ya más grande Vaya A perderse Pues sí Eso es lo que Le dicen las madres a uno Madres a uno Sí Sí Que no No que nos portemos bien Ah Sí Correcto Que nos portemos bien Y que Que siempre busquemos el buen camino Así es Bueno Muchísimas gracias Vamos a decirle a ustedes Cuáles eran los regañes típicos de una mamá salvadoreña Cuando te ha engañado a sus hijos ¿Qué es la mamá o los papás? Usted porque con papás va Pero sí Igual los regañaba la mamá cuando estaba pequeña Ah Cuando su mamá los regañaba cuando estaba chiquita Andaba traveseando Ah Sí Me decía Haceme caso Porque si no te voy a pegar con esto Te voy al tres Me decía Y hasta te puedes hasta orinar Sí Es cierto Sí Es cierto Sí 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 Otro Ajá Otro es que Dice Dice así A mí mi mamá me decía Mira hijo No vayas a desperdiciar la comida Porque la comida es sagrada Así es que te tienes que comer hasta Y como yo dejaba Agarraba un chuchillo que tenía Que le había puesto Bad Masterson le había puesto Jajajaja Porque ese voladito Uno me daba Pero me hacía así el pantalón Se lo templaba Sí Jajaja Cuando mi mamá era bien Muy hermosa Me quedaba riendo Así es que me hacé caso Entonces todo eso Les transmito ya a mis hijos Sí Entonces se va en generación En generación Va Sí En generación Entonces No malas palabras Sí No malas palabras Buenos hábitos Ajá Algo No me acuerdo Yo no estaba chiquillo No me acuerdo No estaba chiquillo Vuelve Una pregunta ¿Cuál es la zona de los regaños típicos que una mamá es valoreña? Sí Los regaños típicos que una mamá es valoreña Sí ¿El regaño es un albor? Sí ¡Ataque! No te voy a dar de tu presión nada ¡Ay! ¡Se caído! Sí Esa es la mentira típica Es la mentira típica Y como hijo de dientes Sí ¡Caemos! Siempre cae Muchas gracias Muchas gracias Hola Bueno, le vamos a hacer la pregunta ¿Cuáles son los regaños típicos de una mamá salvadoreña? ¡Miejo! Bueno, las mías cuando yo le contestaba mal Se quitaban ahí Son de calla Más que estén en la boca Yo le contestaba mal ¿Cómo avisaba ella? No ¿Sabes cuándo ella tenía en el albor? ¿Se daba cuenta cuando tenía el chancletón? Sí Y abrazaba porque no seguía ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, pues esto ha sido todo por el día de ahora Espero les haya gustado este video En realidad estuvo divertido Porque cada persona como que da diferentes preguntas Respuestas Perdón, ¿verdad? O sea que fue algo épico, ¿verdad? Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y activen la campanita Así que si ustedes les gustó este video Déjenmelo saber en la cajita de comentarios Y ustedes díganme ¿Qué quieren que yo les vaya a preguntar a la gente? O sea, díganme ¡Ah! Yo quiero que les vayas a preguntar esto a la gente Entonces Díganme ustedes Y yo con gusto pues Lo haré para ustedes Vamos a ir a preguntar ahí Lo que ustedes quieran saber O algo que Me quieran que yo vaya a preguntarle a la gente Así que Esto fue todo por ahora Muchas gracias Se los agradezco mucho de corazón Y les voy a estar pendientes de mis videos señores ¡Besos!